Muy buen día Contamigos, en el vídeo de esta ocasión tenemos para ustedes el tema de lo que vendrían siendo las provisiones. Es un tema no tanto controversial ya que el uso diario que le dan a este término es algo diferente al que nos marcan las normas de información financiera. En este vídeo vamos a ver el uso correcto que se le debe de dar conforme a estas normas. Vamos a ver que una provisión es un pasivo que tiene ya sea o la cuantía o la fecha de ocurrencia de manera incierta pero siempre se tiene que cumplir con todas las características esenciales de un pasivo. Esta definición la podemos encontrar en la norma de información financiera A5 llamada elementos básicos de los estados financieros. Pero aquí nos marca que tiene que cumplir con las características esenciales de un pasivo. ¿Cuáles son estas? Bueno, las mismas normas nos define las características de los pasivos. ¿Cuáles son las siguientes? Los pasivos son obligaciones presentes que tiene la entidad, deben estar identificadas y cuantificadas en términos monetarios, representan una probable disminución de recursos y derivan de operaciones ocurridas en el pasado. Todas estas características las debe de cumplir una transacción para poder ser conocida como una provisión. Habíamos visto que tiene que tener una cuantía o una fecha de ocurrencia inciertas pero tiene otro requisito para ser considerado provisión y es que se tiene que reconocer contablemente cuando toda la evidencia apunta a que va a existir a la fecha de evaluación. Tenemos dos pequeños ejemplos preparados para mostrar la provisión tanto con la cuantía incierta como con la fecha incierta. Aquí tenemos la pequeña práctica abierta, tenemos la presentación de mexicalistas y vamos a comenzar. Son dos asientos contables los que vamos a ver en este vídeo y el primero nos indica lo siguiente. Los socios de una empresa piden los estados financieros antes de realizar la conciliación contable fiscal para saber un aproximado del impuesto a pagar por el ejercicio que acaba de finalizar. El monto previsto de esta cuenta a esa fecha es de 58 mil pesos. ¿Cómo será el registro contable de este asiento? Bueno, primero que nada el cargo será a una cuenta del gasto, es decir del estado de resultados integral. En este caso lo podemos poner en impuesto del ejercicio. ¿Qué cantidad? La misma que nos indica el asiento, 58 mil pesos. Pero el abono será lo que se conoce como la provisión, provisión de impuestos por pagar. Los mismos 58 mil pesos, ya vemos aquí que se cumple la partida doble, el total de cargos corresponde al total de abonos. Así que este asiento contable ya está correcto. El abono es la provisión. Nos regresamos a nuestra lámina. Es un pasivo, es decir, es una obligación presente de esta entidad. En este caso es una cuantía incierta. ¿Por qué? Porque aún no hace falta realizar una serie de ajustes para conocer la cantidad exacta. Pero ya se tiene una cantidad estimada o prevista antes de esa serie de ajustes. Y esa es la que estamos registrando en este asiento contable. Cumple con las características esenciales del pasivo. ¿Por qué? Porque esa provisión que acabamos de realizar es una obligación presente de la entidad. Es decir, va a tener que pagar esos impuestos eventualmente. Está identificado y cuantificado en términos monetarios. No podemos dejar al aire la cuenta de provisión de impuestos por pagar. Tenemos que poner un monto ya estimado. Ya está cuantificado. Representa una probable disminución de recursos. Es decir, lo más posible es de que en el futuro paguemos esos impuestos. Y deriva de operaciones ya ocurridas en el pasado. Todo el cálculo deriva de las operaciones que se llevaron a cabo en el ejercicio que ya finalizó. Este primer asiento contable cumple con todas las características de ser una provisión. Y es una provisión con cuantía incierta. Vamos a ver ahora otro ejemplo con la fecha incierta. Este segundo asiento contable nos indica lo siguiente. Toda la evidencia indica que se perderá una demanda por despido injustificado y el monto total por la indemnización es de $36,200. Aún no se sabe la fecha exacta en que se dará por finalizado este asunto. Pero ya se tiene la cantidad exacta. Así que tenemos que registrarlo de la siguiente manera. El cargo será una cuenta del gasto, es decir, del estado de resultados integral. Y vamos a colocar en este ejemplo otros gastos que cantidad $36,200. Pero el abono será a una cuenta de una provisión, es decir, de un pasivo, de una obligación. Lo vamos a llamar provisión de indemnizaciones por pagar. El abono será por la misma cantidad $3,200. Y este es el otro caso. De igual manera es un pasivo, cumple con todas las características de un pasivo, tiene la fecha incierta. No sabemos cuándo vamos a tener que pagar esta indemnización, pero toda la evidencia indica a qué se va a tener que pagar esta demanda. Esos son los dos casos que nos marcan las normas de información financiera para las provisiones. O cuantía incierta o fecha incierta. Eso sería todo por este video. Espero les haya sido de su agrado y de su provecho. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para consultar todo el material gratuito que tenemos disponible para ustedes. Y si les interesa profundizar en este tema o en algún otro similar, no olviden mandarnos mensaje para poder hacerles llegar toda la información de los talleres que tenemos disponibles. Hasta la próxima.